Música Toda una fiesta deportiva se convirtió en la final de minifútbol que se disputó en el corregimiento del Llanito Gracias a Dios se cumplió el objetivo que se quería trazado aquí en el corregimiento ya que sin desconocer a ninguno que hemos llevado siempre un tiempo fallando en el intento con otras personas pero bueno, se le cumplió a la gente, se le cumplió a los equipos El campeón del torneo fue la mejor esquina, quien derrotó en la final 2x1 a los socios del Llanito Yo creo que era lo más importante, llegar al título, gracias a Dios se pudo ganar que era lo más importante y era la satisfacción al pueblo que era lo que hace rato estaba esperando y lo importante es eso, quedar campeón que era lo más importante Muy buen equipo, muy buenos jugadores, digno rival, nos ganó un gran equipo pues hasta la próxima, hay rivalidad, hasta la próxima Por el tercer lugar Puente Sogamoso ganó 2x0 al Machín y se quedó con el tercer lugar Agradeciendo a los compañeros que fue una entrega bien buena en el campo de juego Pudimos ganar, gracias a Dios y tenemos para seguir luchando aquí el otro campeonato que viene Desde ya se piensa en realizar la Copa Navideña Este campeonato que culmina, contó con la participación de 18 equipos